Buenos días queridas amigas y amigos, estamos en el canal de Nani Recetas y hoy vamos a hacer unas galletas de avena con plátano y nos llevan más que la avena el plátano, una cucharadita de esencia de vainilla, le voy a echar unas cucharadas de miel y le voy a echar unos chips de chocolate, no llevan harina, huevo, mantequilla, no llevan nada de eso, son muy saludables vamos a ver, para ello ya les he comentado, yo voy a utilizar 4 plátanos porque voy a hacer 400 gramos de avena la avena la he comprado en trozos, en lo que es la avena entera machaca, pero yo la he pasado por el molinillo para que se quede un poquito más harina, pero vamos, hay de todo, no sé si la apreciarán pero hay de los copos y la harina, hay de mezclado de todo, los 400 gramos de avena, los 4 plátanos, le vamos a echar 4 cucharadas de miel le vamos a echar 2 cucharadas de vainilla y le vamos a echar 100 gramos de pepitas de chocolate, ¿vale? para que tengan un poquito de sabor, porque como no lleva azúcar, pues entre el chocolate y la miel lo tenemos un poquito dulce, ¿vale? vamos a ir los 4 plátanos que estén más duros y si no los más maduros que sean, los míos no están muy maduros pero bueno, los vamos a intentar machacar para hacer un puré y luego mezclamos la avena los 4 plátanos como no son muy grandes, pues por eso son 400 gramos de avena salen bastantes galletas, quiero que salgan bastante, porque luego las meto en la caja de metal y me conservan un mes y pico o sea, se conservan muy bien, le voy a quitar esto al plátano que estaba un poquito abierto, ¿vale? voy a hacerle trozos para que pueda machacarlos mejor esto lo quitamos de aquí y con un tenedor grande lo acrastamos ya les digo que no está muy porque el más que esté más blandito lo que pasa es que yo cuando fui a comprarlos no había blandos estaban más o menos normales pero bueno, eso es un poquito más de trabajo pero se hace las galletas están buenas para dietas y eso porque no, al no tener harina no llevar azúcar, ni huevos, ni mantequilla pues la verdad que son más saludables, no engordan tanto y son muy digestivas porque la avena es lo que tiene está costando porque el plátano está un poco duro pero bueno no me escurre no me escurre he precalentado el horno a 180 las galletas más o menos están de 15 a 20 minutos se hacen enseguida con las que se empiecen a dorar las tenemos que sacar, ¿vale? porque si no se queman y amargan un poco el plátano da mucha energía es una... para llevárselo como una barrita para los que estén a dieta y los deportistas son una maravilla estas galletas bueno, las voy a hacer más o menos se ha quedado así, ¿vale? con un puré un poco... un poco gordo no tan pasado para que se note el plátano y ahora le vamos a echar la avena y esto nos va a costar un poquito, ¿vale? hasta que... esto empiece a... a coger nos va a costar un poquito pero se hace le vamos a echar las dos cucharadas soperas la esencia de vainilla a quien no le guste la esencia de vainilla pues que no se la ponga ¿vale? y las cucharaditas le vamos a echar las cuatro cucharaditas de... bueno, cucharaditas no digo cucharaditas pero no son cucharaditas son cucharadas soperas como esta ya la hemos tenido la hemos usado a la vainilla la quita para no mezclar la vainilla con la vainilla dejémosla a bien si la puedo abrir una dos tres y cuatro y cuatro ahora ya lo colocamos todo ¿qué he colocado? voy a usar dos bandejas o una depende de la cantidad de galletas que me salga y la tengo preparada con papel de horno papel para hornear ¿vale? para que no se queden pegadas en la bandeja ya se está integrando todo y no es cuesta un pelín pero no y no mucho voy a echarle la chis de chocolate a quien no le guste echarle la chis de chocolate pues no se las echen le pueden echar pasas le pueden echar lo que quieran avellanas lo que les apetezca yo las hago así porque son es como gusta ¿vale? bueno ahora voy a meter un pelín la mano a ver si está bien todo integrado está perfecto hay plátanos que se quedan trozos de plátanos enteros que a mí me gusta que que quede enterito y muy bien bueno pues esto ya está voy a lavar un poco las manos porque si no no voy a poder seguir yo voy a utilizar una cuchara de helado ¿vale? que no tienen una cuchara de helado pues con dos dos cucharas que la quieren hacer con la mano perfectamente se puede hacer con la mano o sea esto no hay ninguna clase de problema yo lo hago esto porque más o menos se quedan de del mismo tamaño ¿vale? luego las las ponemos un poco más juntamos un poco y luego las aplastamos porque al no llevar harina y no llevar huevo pues esta galleta no es parte no se abre por eso por eso no tenemos no tenemos que ayudar un poco nosotros si la queremos abierta que la queremos tenerla sin abrir que se quede como redonda pues perfecto eso al gusto de de cada persona que lo esté haciendo ahora me queda como para otra bandeja más o menos o sea que que van a salir bastante ¿vale? ahora yo las voy a aplastar un poquito con la mano no pasa nada que se aplaste con la mano no se si ahora se ve el resultado ahora se lo enseño con la mano con la mano bueno ya está voy a meter ahí un pelín más y aquí perfecto bueno a ver si se ven bien tiene que quedar más o menos de esta forma aplastadita y así ahora las metemos las llevamos al horno durante yo lo pongo en el último en las dos últimas varillas del horno vale a 180 a 180 durante voy a poner 20 minutos pero las vamos mirando de vez en cuando para que no se nos queme vale bueno ya hemos terminado de hornearlas me han salido todas esas las he puesto en una rejilla para que se me se me enfríen y estas que las acabo de sacar ahora mismo las vamos a poner también aquí en una rejilla para que para que se enfríen y no se pongan blandas con las que se enfríen un poquito hay que sacarlas sacarlas de donde las tenemos porque si no se ponen porque me estoy quemando y no me no puedo cogerlas bien porque estas se pegan un pelín al papel así Bueno, han salido todas estas, han salido bastantes Han salido 22 galletas de 400 gramos de avena Bueno, esto es como se han quedado, han quedado muy bien, están blanditas Y están muy buenas Bueno, pues esto ha sido la receta de hoy Y espero que les guste, si van buscando una receta de galletas de avena con plátano y miel Les recomiendo que vean el vídeo hasta el final y que le den un me gusta si les gusta Y si no están suscritos a mi canal, se suscriban Y les animo a hacerlas y a los que ya están suscritos, por favor De vez en cuando salen muy facilitos, tienen un poco de ingredientes y están muy bien Y muchísimas gracias por estar suscritos Un besito muy fuerte, que sean ustedes felices y hasta el próximo vídeo ¡Chao!